Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame He estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú no me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas es así pa' hacerte Te amas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sex y nada más Yo te amo pero tú Amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sex y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz De qué sirve que me busques Si de amar bien no eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Mi amor discúlpame No he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso que tú no me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas es así pa' hacerte Y amas y me dices es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sex y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sex y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Franklin Burkachi Franklin Burkachi Limba extra De Franklin Burkachi Que buena esa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video